Actora en Sociología de la Universidad Estadual de Campinas, de Brasil. Rosario también es profesora asociada de la Universidad de la República, en Uruguay, que es UDELAR. Es investigadora de nivel 1 en la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, ANI. Actualmente es coordinadora académica del curso de posgrado en Gestión Cultural en la UDELAR, que se encuentra en la Facultad de Economía y Administración, desde 2021 hasta la fecha, y coordinadora del Departamento de Teoría del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, también en la Universidad UDELAR, en dedicación total. Durante 20 años trabajó como miembro del Observatorio de Políticas Culturales, una colega mía. Ravakovich es investigadora en Patrones de Consumo Cultural, Industrias Creativas e Industria Cinematográfica en Uruguay. Rosario, bienvenida, muchas gracias, y tienes el micrófono. Hola, hola, bueno, muchas gracias, muy feliz de estar por aquí, muchas gracias a los organizadores de este hermoso evento, y en particular quiero agradecer a Tomás Peters por la invitación. Bueno, en conjunción con los tiempos que corren, no nos vamos a quedar tan quietos. No se asusten que no los vamos a hacer intervenir, pero acordamos con mi colega australiano, ya que tenemos la pantalla un poco más alejada, hacer nuestra presentación aquí, acompañando nuestro PowerPoint. Así que vamos a empezar. Yo titulé la presentación... Me salgo de cuadro, pero... Ustedes vieron, justamente, yo titulé la presentación como Los dilemas para las políticas culturales que implican este nuevo escenario de la vida digital y tecnológica, que ya ven cómo me condicionan, inclusive esta presentación. Así que, sí será importante pensar qué es lo que nos pasa cuando estamos en un nuevo escenario de prácticas, consumos culturales, producción cultural, digital, audiovisual, tecnológico, cargado de plataformas, de redes sociales, de algoritmos. Entonces, este es el leitmotiv, digamos, de la presentación, una provocación para pensar en estas nuevas claves de nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con el avance de las nuevas tecnologías de información y comunicación, de la vida digital, esta nueva era digital, y en qué medida impacta o en qué medida nos genera una serie de problemas nuevos y preocupaciones para pensar también las políticas culturales. En qué medida interpela a los actores de la cultura, quienes deciden las políticas culturales. Y también, a modo de simple provocación, vamos a empezar con un pequeño video, que no era pequeño si la pantalla era grande, pero ahora es pequeño. Así que, les pido a todos que concentren su atención en el video. Gracias. 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 Este es un corto de un uruguayo que se llama Fede Álvarez. y que a mí me gusta mucho para trabajarlo cuando nos planteamos este tipo de temáticas sobre el avance de la vida digital, sobre la vida tecnológica, sobre la robótica, sobre el avance de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Bueno, porque esto es lo más impensado que puede pasar en todo el mundo, ¿verdad? Un ataque a Montevideo, una ciudad donde jamás podría pasar algo así. No diría que nunca pasa nada en Montevideo, sino que no se vayan. Pero bueno, es el lugar donde nunca va a pasar algo así, entonces es de lo más bizarro pensar en esta manera donde la tecnología, la robótica, podrían atacar y destruirlo todo, inclusive un lugar tan emblemático como el Palacio Salvo, que es uno de nuestros patrimonios culturales y arquitectónicos. ¿Y qué tiene que ver esto con esta provocación sobre los dilemas de las políticas culturales frente a este nuevo escenario digital? Bueno, porque cuando se trabaja sobre el mundo digital también hay como muchas posiciones enfrentadas, posiciones festivas, posiciones utópicas y posiciones apocalípticas sobre la tecnología, sobre la vida digital. Y yo lo que les quiero decir es que esta presentación, por lo menos, tiene el espíritu de presentar una perspectiva crítica, pero no apocalíptica. crítica y situada sobre cuáles son los dilemas actuales de las políticas culturales en este nuevo escenario. Voy a tratar de ver mis propias preguntas. ¿Cómo repensar las condiciones político-económicas y los desafíos socioculturales de la hegemonía global de un nuevo modelo de circulación, distribución, acceso social y consumos culturales en este escenario? Y para eso me voy a centrar o tomar como caso Netflix, que es una plataforma que ha sido emblemática por alguna de las características. O sea, en 25 años, en un cuarto siglo, Netflix ha conseguido transformar todo el proceso de producción, desde las maneras de producción y coproducción, las formas de distribución y de exhibición, transformó la cronología de los medios, ha logrado incidir en las formas de legitimización o legitimidad de las producciones audiovisuales, ha cambiado los terrenos o la geopolítica del audiovisual, también ha cambiado nuestras formas de consumo cultural y audiovisual. Y entonces, me parece que es un buen ejemplo para pensar qué pasa con el arribo de estas plataformas que operan además, como en el caso de Netflix, que quizás fue de las pioneras, hoy es algo bastante más generalizado, pero que operan además en términos de innovación disruptiva con algoritmos, con el uso de inteligencia artificial para la definición, para la orientación, para la selección y para la predicción de nuestras preferencias culturales en el terreno de los contenidos audiovisuales. ¿Qué ha traído Netflix a América Latina? Bueno, en primer lugar, para 2022 teníamos 41 millones de suscriptores de suscriptores a Netflix en América Latina. Y bueno, no solamente Netflix ha traído todo ese, digamos todas esas innovaciones, sino que también podríamos decir en un terreno también un poco más positivo para pensar la plataforma, porque no todo es crítico, ha traído algunas novedades a América Latina, como por ejemplo, logró colocar una diversidad de contenidos con diversidad de orígenes. Algo que para los europeos, para los norteamericanos, sobre todo para los europeos, no fue gran novedad, pero para nosotros sí. Sobre todo en algunos de nuestros países latinoamericanos, donde las televisoras cables fueron muy poco diversas. Entonces, logramos ver, y sobre todo en los primeros 10 años de la plataforma, una serie de contenidos de diferente origen que no llegaban en las pantallas de televisión cable. También logró reactivar el circuito de visionado de producciones latinoamericanas, un circuito que no había sido muy feliz. Nosotros, los latinoamericanos, poco nos vemos entre nosotros en nuestras producciones audiovisuales. Poca circulación interna tenemos de nuestras producciones. Y cambió la cronología de los medios con un ejemplo como el de Roma, la producción mexicana, que logró entrar, romper esa cronología histórica de los medios. Entonces, hay una serie de características que también hacen a la particularidad de pensar los impactos de estas plataformas en los contextos locales. Por eso yo no creo en la crítica global, sino que creo que también hay que trabajar en las apropiaciones y las formas en cómo se producen las condiciones de llegada de estas plataformas en los territorios. Y, en este caso, en el territorio latinoamericano. Pero, ¿cuáles son los dilemas? Y creo que hay muchos dilemas para pensar políticas culturales en función de este nuevo escenario digital donde Netflix es solo un ejemplo, porque en realidad estamos rodeados de plataformas, de redes sociales. Ya no estamos solo atendiendo la presentación, sino que estamos todos haciendo varias cosas a la vez. Tenemos las redes con nosotros en nuestros celulares y también nos trasladamos permanentemente también haciendo actividades culturales. Bueno, dilemas muchos, pero yo elegí tres que me parecían significativos para pensar en relación a políticas culturales. Uno, el dilema de la ubicuidad de las prácticas audiovisuales. Dos, el dilema de la recomendación y del valor cultural. Y tres, el dilema geopolítico. Vamos a ver. El primer dilema, el dilema de la ubicuidad de las prácticas audiovisuales. La transformación de las rutinas culturales. Cómo han cambiado los tiempos y los espacios. Esto de que entonces voy en un ómnibus mirando una película, mirando una serie. Voy escuchando a partir de una plataforma la música que me gusta por la calle. Ya no hay un tiempo y un espacio. Se desmaterializan las prácticas culturales. Y cada vez más ocupan además una buena parte de nuestra jornada diaria. Ya no hay un tiempo de trabajo versus un tiempo doméstico o un tiempo de uso del tiempo libre, sino que hemos estado permanentemente envueltos en expresiones culturales, burbujas, como diría Igarza, donde nuestra vida cultural está en toda la cotidianeidad en las 24 horas del día. Entonces esta desmaterialización progresiva de la vida cultural se interpone e interpela a las políticas culturales. Porque es en el cine, porque es en lo que serían las series y la televisión, porque es en la música y porque cada vez más es en diferentes áreas de la cultura. Y pasamos de la cultura de las salidas, que fue tan importante para los consumos culturales y sobre todo de las clases medias, a territorios desmaterializados. O sea, ¿qué pasa con las infraestructuras culturales? ¿Cómo genero circuitos virtuosos entre nuestras prácticas digitales, virtuales y nuestras prácticas territoriales? ¿Cómo seguimos utilizando las infraestructuras y las expresiones que implican la presencialidad? Bueno, esto me parece que es un gran, gran dilema para quienes están a cargo de políticas culturales. El paso de la sala de cine al cine portable. Y algunas experiencias en América Latina, y les traigo una uruguaya, por ejemplo. En Uruguay tenemos una Cinemateca, Cinemateca Uruguaya, que es una institución cultural emblemática del cine independiente. Con ellos he trabajado muchos años y por muchos años he pasado discutiendo esto que aparece acá abajo, que se llama Más Cinemateca y que es una plataforma. Se vieron acorralados a tener que hacerlo en contexto de pandemia. Pero era algo impensado e impensable para Cinemateca desanclarse de la sala de cine. Lo hicieron. Fuera del sector audiovisual, en Argentina, por ejemplo, surge, y ahora creo que está en Bolivia también, una experiencia que se llama Teatrix, que es de teatro online. Entonces, esto de que las artes escénicas no les llega la digitalización, la virtualidad, ya no corre. Repensar la realidad tal cual es, y hoy hay nuevas experiencias en este territorio. Un segundo dilema, el dilema de la recomendación y el valor cultural. La curaduría humana versus la curaduría algorítmica. ¿Qué desafío para las políticas culturales? ¿Quiénes son los nuevos intermediarios culturales hoy? ¿Quiénes recomiendan la oferta cultural? Cuando pensamos en el caso de Netflix, aparece el tema algorítmico como un sistema de recomendación, que ahora, además, también se aplica a otros espacios del ámbito de las plataformas y del ámbito digital en general. Esto, ¿qué dilemas aparece para las políticas culturales? Porque, ¿qué hace Netflix con nosotros? Bueno, su sistema algorítmico, que se llama CineMatch, es el que se encarga de tomar como referencia toda la información que nosotros brindamos, nuestras preferencias a la hora de iniciar nuestra cuenta, qué vemos, cuándo lo vemos, dónde lo dejamos de ver, sobre todo, y qué tipo de información es la que nos atrae para ver una película o una serie. Entonces, a partir de allí, se modela nuestro gusto con una serie de sesgos, porque, en realidad, los algoritmos aparecen, o la discusión que aparece en el terreno de los algoritmos y de la inteligencia artificial es esa cierta discusión de neutralidad, pero, en realidad, son construidos también o diseñados por humanos. Entonces, también reproducen sesgos. Entonces, ¿qué poder puede tener allí estos algoritmos a la hora de definir, de asentar, de consolidar nuestros gustos y nuestras preferencias si son quienes nos van recomendando una y otra vez qué es lo que se ajusta más a nuestro gusto individual? ¿Qué lugar le queda al curador? ¿Qué lugar le queda al crítico de cine? Y allí, algunas de mis preocupaciones, que son en los últimos años ya un poco obsesivas, tengo un poco de obsesión de pensar esta idea del gusto algorítmico o qué pasaría, digamos, si hay una nueva matriz de formación del gusto cultural anclada en estos sistemas de inteligencia artificial. ¿En qué medida se racionalizan nuestras preferencias y en qué medida esto puede incidir o nos puede provocar una pérdida de autonomía, una pérdida de búsqueda de riesgo cultural? No nos vamos a arriesgar a mirar algo que dice que nos gusta solo el 5%, vamos a tratar de mirar lo que aparece que nos gusta el 99%. Entonces, ¿en qué medida esta incidencia tecnológica puede acorsetarnos en nuestras opciones futuras y sobre todo para las nuevas generaciones? Mientras tanto, y para no volver al tono apocalíptico que advertí antes que no quería entrar, decir que también pienso y también creo y también les propongo pensar no solo en qué hacen los algoritmos con nosotros y qué hacen estas nuevas tecnologías, sino también qué hacemos nosotros con ellos, digamos, al estilo de nuestro querido Jesús Martín Barbero, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros hoy con esto que aparece como algo que irrumpe y que se nos impone? Bueno, creo que las fusiones artísticas, acá les traigo una imagen que me gustó mucho porque fue también algo un poco irruptor en el caso uruguayo, que fue Visa Rap en los premios latinos del Grammy, que incorporó de sorpresa una murga uruguaya en su show, totalmente impensado, totalmente desestructurado para las convenciones, ¿no? Pero también, ¿qué hace la gente con estos algoritmos de los que hablábamos? Y bueno, sí, la gente hace muchas cosas, se hackea el IP, ¿no? Hay muchas estrategias para salirnos de lo que nos recomiendan. Entonces, es también un escenario a pensar. El tercer dilema, el dilema geopolítico, quizás el más conocido, ¿no? La persistente hegemonía anglosajona en las preferencias y en la producción también. El advenimiento de los hubs y la producción regional, ¿qué pasa con nuestra producción regional? Para las políticas culturales, los desafíos de la promoción de la diversidad de expresiones culturales. Las cuotas pantallas, ¿debería haber cuota pantalla o algo similar en las plataformas internacionales? ¿Tienen fuerza nuestros estados para eso? ¿Cuáles son los desafíos para la orientación de la producción? Si películas o series, porque también para los fondos también hay que pensar en cuáles serían estos desafíos. ¿Y qué pasa con los contenidos de autor? Bueno, volviendo al caso de Netflix, pero replica en otros sistemas. Bueno, ¿en qué medida aquí hay también un neo-Hollywood, o por lo menos las preferencias globales en Netflix siguen mostrando que preferentemente siguen siendo anglosajonas, aunque el sistema de producción haya cambiado a partir de la coproducción? Y recién hay algunos hubs regionales, como es el caso de Corea del Sur, estuvo la colega antes por acá, como es el caso de Corea del Sur, que sí se ha metido, digamos, en las preferencias a nivel global. Por ahora los otros hubs lo que hacen es incidir a nivel regional, pero no están incidiendo en las preferencias globales. Seguimos todos teniendo los mismos imaginarios, las mismas referencias de ciudades, los mismos formatos, las mismas grandes historias anglosajonas a nivel internacional, con un nuevo sistema. O sea, es una nueva oportunidad perdida en esto de repensar los contenidos. Mientras tanto en América Latina sí hay modelos alternativos diferentes o que promueven lo regional, con una suerte, digamos, dudosa, ¿no? Porque ¿cuántos conocen el caso de Retina Latina, por ejemplo? Y es una iniciativa que incluye países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Perú y México. De acceso gratuito, no hay que pagar. Seguimos con la dualidad entre cine comercial y cine de autor. Conclusiones. ¿Estoy bien? Precioso. Dilemas. ¿Qué aspectos interpelan entonces a las políticas culturales? ¿Qué preguntas hacernos en todo esto? Y aquí algunas. ¿Cómo generar círculos virtuosos entre lo virtual y lo presencial en la cultura y el arte? No pensar en la sustitución de un modelo frente a otro, sino cómo repensar las prácticas presenciales en virtud y en relación a lo digital y a lo virtual. Yo creo que ese es un gran desafío para todas las áreas de la cultura. Un segundo gran desafío es cómo intervenir en la definición de los algoritmos para la curaduría cultural. Es decir, quizás nuevos trabajos para aquellos actores del área de la cultura. Estoy pensando que críticos de cine deberían trabajar en la elaboración de algoritmos. No solo ingenieros y psicólogos. Curadores de arte que trabajan también en el sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué no? Hay que repensar esta forma de legitimación nueva de los contenidos y el lugar que pueden ocupar los actores tradicionales de la cultura allí. ¿Y cuáles serían las acciones de los estados y de las regiones para promover espacios digitales diversos? ¿Qué lugar hay para la soberanía cultural allí? Creo que este también es un desafío de largo aliento que se viene trabajando desde la televisión cable en los 80. ¿Qué ha pasado con el proceso de internacionalización de la cultura? Y hoy es una nueva oportunidad para repensar esas asimetrías y esas falsas dicotomías entre qué pasa con lo local, qué pasa con lo global, que parece ultrapasado pero que en realidad sigue estando presente y sigue siendo un ámbito de discusión. Y para cerrar traigo una cita del último libro de Hugo Achugar que fue director nacional de cultura en Uruguay que dice, nación y democracia están amenazados por los instrumentos que modifican los relatos y manipulan las sociedades, ya no solamente con palabras o símbolos sino con objetos tecnológicos que pueden favorecer o destruir libertades, naciones y mucho más. Bueno, si habrá mucho que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias Rosario. Ahora voy a presentar a Justin O'Connor. Justin nos visita desde Australia. Él reside allá aunque es británico. Profesor de economía cultural en la Universidad de Sudáfrica, en UNISA Creative, Universidad de Australia del Sur. Experto en teoría, investigación y proyectos de economía cultural. Anteriormente fue profesor de comunicaciones y economía cultural en la Universidad de Monash. Justin también es profesor visitante en el Departamento de Gestión de Industrias Culturales de la Universidad Jia Tong de Shanghái. Y entre 2012 y 2018 formó parte de la Facultad de Expertos de la UNESCO, apoyando la Convención de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Quiero pasar un anuncio, esta vez las preguntas van a ser escritas por papel, así que si van teniendo ya preguntas, las pueden ir escribiendo y se las pasan ahí a nuestra querida ayudante de cintillo y falda blanca. Y yo después la leeré a nuestros expositores. Eso, Justin, 30 minutos. Hola, buenos días. Buenos días. Y voy a ver justamente a un nivel global. Voy a intentar ver este nivel más amplio. Pero también voy a poner lo cultural en un contexto más amplio y global. Esto fue Mondia Colt. Y por supuesto, estas diapositivas estaban pensadas para pantallas más grandes y nadie las va a poder leer ahora. Y Mondia Colt, el año pasado, en el 2022, este era el diagnóstico de la UNESCO, del panorama global contemporáneo. Una crisis multidimensional, particularmente relacionada con el cambio climático, el colapso de la biodiversidad, conflictos armados, peligros naturales, urbanización descontrolada, patrón de desarrollo insostenibles, así como la erosión de las sociedades democráticas, etc. Y se ha puesto peor desde entonces. Entonces, bueno, entonces dijeron, estos desafíos más que nunca llaman a invertir en el rol transformativo de la cultura en las políticas públicas, en el ejercicio completo del derecho fundamental humano. Entonces, la cultura va a resolver estos problemas. Yo no lo creo. Así que hay tres argumentos. Estamos entrando a una nueva era. Yo diría que es una época post neoliberal, pero no es necesariamente algo que vaya a ser mejor. En esta nueva época, al contrario de los 60 y los 70, o incluso en los 90 y creativos y principios de los 2000, en ambos periodos la cultura, lo creativo, eran algo muy importante de la narrativa de esas nuevas épocas. Entonces, ahora son algo completamente marginalizado, no son parte de la narrativa, la cultura, con una excepción, pero no tienen nada que ver con políticas culturales. Y estas políticas, es decir, que tienen que dar un vistazo muy extenso a sí mismo, porque en este momento es crónicamente incapaz de mencionar o de declarar su propio valor. Y bueno, voy a detallar eso un poco más en lo que avanzamos. Así que, recuerden esto, Mondiacolt, 1982, hace 40 años ya en México. Y este fue el inicio de lo que yo llamaría la democracia cultural, el discurso de la democracia cultural. Y en este sentido más amplio, la cultura no era solamente material espiritual, emocional, emocional, sino que caracterizaba a la sociedad, en este caso, de grupos sociales. Y no solamente artes, letras, algo tan neurocéntrico, sino que gran parte de la vida, los derechos fundamentales del ser humano, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Así que es un área tremenda. Es la vida social también. Es una definición muy grande de la cultura. Y al mismo tiempo, el desarrollo económico solamente puede ser verdadero desarrollo humano si de alguna forma se integra con la cultura. Así que estas son grandes afirmaciones. Y en base a eso, teníamos una narrativa que de cierta forma, desde entonces, desde Mondiacolt, 1982, había un proceso gradual de la democratización cultural que se había dado. Y UNESCO regularmente nos fue integrando en esta narrativa a medida que fuimos avanzando, en todas las distintas convenciones y ese tipo de cosas. Volviendo más democráticos, más profesionales, más esenciales al desarrollo sostenible. Entonces, estos diapositivos simplemente muestran que es una verdad crítica al crecimiento. No puedes tener crecimiento sin el desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y yo quiero decir que todas estas grandes afirmaciones respecto del poder de la cultura, su centralidad, fueron totalmente ignoradas por la política global. Y fue el mismo sector cultural que creía su propia retórica. Y podemos ver esto en lo que sucedió en 1998, cuando el gobierno del Reino Unido inventó las industrias creativas. Y el motivo por el que inventó las industrias creativas es porque la única forma en la que podían hacer que la cultura se tomara en serio era básicamente una potencia económica. Han escuchado estos argumentos, etcétera. Una potencia económica. Así que, por lo tanto, por favor, financien la cultura. Y sí, esto es justamente lo que verdaderamente se ha exportado del Reino Unido al mundo. Porque ahora este es un paradigma global cultural. Y ahora sabemos justamente, todo esto, todo el mundo gana, el crecimiento cultural, social, valor cultural, social. Toda esta retórica de las industrias creativas que surgió desde ese momento. Y la UNESCO, ¿cómo esto? Así que en el 2012 empezaron a hablar sobre la cultura como un impulsor del desarrollo económico, creador de empleo, etcétera, etcétera. Pero también es un habilitador. Este crecimiento tiene beneficios más amplios económicos y sociales. Hubo un cambio importante del lenguaje, del valor social y espiritual a la cultura, como lo que efectivamente lleva a fortalecer el capital social, fomentar la confianza en las instituciones, todo este tipo de otros efectos. Pero el principal avance era económico. Entonces, aquí es donde estamos. Las economías creativas, este nuevo paradigma global. Cada vez que hablemos de la democracia cultural, este es el verdadero paradigma. Y no voy a criticar las industrias creativas ahora. Y me gustaría hacerlo, pero ahora no lo haré. Es simplemente una lista. Y nadie sabe qué son. Eso es una cosa. Nadie sabe qué son las industrias creativas. Si vamos, por ejemplo, a una conferencia vinícola o de la industria láctea, la gente habla de vinos orgánicos. Saben de qué están hablando. Y si vamos a una conferencia en la industria creativa, la mayoría del evento se va en qué son las industrias creativas. Es un desastre. Así que no voy a meterme en eso. ¿Y cómo nos relacionamos a eso? Bueno, todavía hay algunos creyentes ahí afuera, en algún lugar. Y otros lo ven como un caballo de Troya. Y yo creo que esa es la postura del UNESCO. Donde nadie se lo toma en serio, pero tenemos un caballo de Troya económico y dentro tenemos el desarrollo cultural. O la mayoría de los trabajadores culturales, bueno, a veces es arte económico, bla, bla, bla. Porque queremos recursos para poder hacer arte. Y hay que hacerlo. Todo tienen que hacerlo. Los académicos, los investigadores también. Y tienen muchas indicaciones también de sus jefes, ¿verdad? Que tienen que interactuar con la industria, etcétera, etcétera. De hecho, hay un profundo cinismo que creo. Es nuestra postura por defecto. No hay nada que podamos hacer. No creemos en esto, pero ¿qué vamos a hacer? Y aquí estamos. Y esta es la definición. Es bastante conocida. Y cada ensayo que haya leído de mis estudiantes empieza con esto, que es una definición incoherente por lo demás. Pero tras de esto había una promesa, por así decirlo, de esta clase creativa de la que todos somos parte. Y lo que haya sucedido con las industrias creativas, nosotros vamos a fluir. Si los trabajadores controlan los medios de producción, o sea, si los trabajadores controlan los medios de producción, entonces son los medios de producción. Y esto, por supuesto, yo diría es casi 100% incorrecto. Porque no son dueños de la propiedad intelectual. ¿Quién es dueño de la propiedad intelectual? Esto no lo van a leer, no se puede, pero es un muy buen libro. Y dice que hay tres gigantecos conglomerados que son dueños de todas las disqueras. Esto en Estados Unidos. Tres gigantecos conglomerados. Tres compañías. Disney también. 21st Century Fox. Google. Facebook. Que dominan las artes digitales. Amazon, etcétera, etcétera. Y hablan sobre tremendos monopolios globales. Y es aquí donde está desapareciendo la clase creativa. Y en el top 10 de las empresas globales, 4, 5, quizás 6, son tecnológicas, básicamente. Y 5 de las mayores empresas globales están en nuestra cultura global. Y Netflix, por ejemplo, como se mencionó en la presentación anterior. La otra promesa, por supuesto, en la intercreativa, es que el sur global se va a alzar. Así, por ejemplo, 50% del comercio, justamente, de los bienes culturales venía del sur global. Fue este informe famoso del 2010. Pero lo que llaman el sur global incluía a Singapur, Corea del Sur, también incluía a China. Así que los números no cuadran. Pero básicamente decimos, el 49% de los países menos desarrollados venían justamente. O nos traían una gran parte de los culturales. Así que una buena parte de la población no aporta casi nada. Y lo más real aquí es que si vemos justamente los servicios culturales, ya es donde efectivamente está el dinero. El último informe del UNESCO del 2022, 95% del comercio global de servicios culturales será en el enfermo norte global. Ahora, 40 años de desarrollo cultural ha sido una completa desgracia. Pero nadie va a decir por qué. Y si vemos justamente el Foro Cultural de Diversidad Internacional y solo un 12% de los países desarrollados reportan tratamiento preferencial a los países en desarrollo. Y por supuesto, el presupuesto del foro internacional cultural, que justamente fueron 2 millones de dólares. Esta fue toda la ayuda del norte hacia el sur. Y eso fue un bono de los ejecutivos de Goldman Sachs, 2 millones de dólares global. Y ahí estamos. Así que diría que ha habido una tremenda falla en lo que son las políticas culturales. Y una conciencia de esta dinámica problemática destructiva del centro de globales culturales. Algo está presente en esta convención del 2000. Y ahí vino. Pero eso desapareció. Y entonces ha habido una despolitización de las políticas culturales. Y también voy a hablar de la repolitización más adelante. Esta despolitización de la política cultural, la dimensión política de la cultura, desapareció. Fue absorbida por este marco económico. Y Will Davis dijo, el neoliberalismo fue un desencanto de la política por parte de la economía. Y fue exactamente lo que pasó. Así que vamos a volver a Mondiacoit, 1982. El comienzo de nuestra gran democratización cultural. De hecho, se basa en una época de una gran derrota geopolítica del sur global. Teníamos el colapso de este nuevo orden económico mundial. Que justamente estaban luchando el sur global contra este orden económico dominado por Estados Unidos y Europa. Y fue destruido por Estados Unidos. Este desafío desaparece y tenemos al FMI y a Washington, etc. ¿Y qué sucedió? Este nuevo orden de comunicación e información que promovió el UNESCO. Y en este caso, la respuesta de los Estados Unidos y el Reino Unido fue dejar el UNESCO. Se quedó totalmente abandonada la oficina del UNESCO. Así que teníamos esto. En el momento que teníamos esta declaración de democracia cultural, hubo una tremenda derrota en parte del sur global a nivel cultural. Teníamos este crecimiento de las comunicaciones, la información, de las tecnologías, como ya escuchamos, bajo el patrocinio, por así decirlo, de Estados Unidos. Básicamente, donde no hay posibilidad que el tercer mundo tenga decisión alguna de cómo se hacen las reglas. Así que tenemos esta aceleración de la dependencia tecnológica, el crecimiento del complejo militar, industrial y de entretenimiento. Y la economía es una política cultural y es mucho más potente que la política cultural de la que hemos estado hablando en los últimos dos días. William Davis, otra vez. La economía es cultural. Derechos de propiedad, marcas, consumo, producen entidades y efectos distintos. No como efectos secundarios, sino como componentes intrínsecos de su funcionamiento. Margaret Thatcher, Dios la bendiga. Ella dijo, si cambiamos el enfoque, realmente estamos tras el alma, justamente el alma. Habla de cultura, la economía del método, pero el objeto cambia cuando vas tras el alma. En este caso, esta economía no es algo tan antiguo de cuando que digan, no, la cultura no, se la entiende y van a cambiarla. Y exitosamente por lo demás. Y de hecho, voy a mostrarles esto porque es un excelente podcast. Y tiene que ver justamente sobre cómo eso sucedió aquí en 1973, en ese periodo, bajo el periodo de dictadura, donde se intentó romper con esta dependencia tecnológica y se falló. Pero por otro lado, lo que hace el neoliberalismo, claramente el neoliberalismo es un problema económico, pero también un problema cultural. Y en este caso, impuesto de forma violenta por parte del ejército, mientras que en el Reino Unido y los Estados Unidos se impuso de otra forma. Entonces, lo que vamos a argumentar aquí, lo que yo diría es que la cultura fue la primera privatización. Y la gente no lo menciona, pero fue la primera privatización. Es cuando la cultura se volvió una preferencia individual, que fueron la verdadera democracia cultural. Es decir, el mercado le dice a la gente lo que le gusta. ¿Qué más quieres? Como se dijo, en un resumido, en cada dólar es un voto. Así que la política pública de la cultura se vio marginalizada. Y creo que ahora estamos en una posición de la política cultural. La intencisión de sí misma, de hecho, desaparecido y sistemáticamente ha sido incapaz de responder a los desafíos de la nueva era. Y yo lo llamo el neoliberalismo de Jurassic Park. Es decir, nadie habla del neoliberalismo, nadie habla del PIB y bla, 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 excepto en el mundo cultural. Todos los demás han avanzado. Y en algún lugar, entre medio, hay gente hablando del PIB y la productividad, del crecimiento y todo eso. Mientras que el resto, ya se avanzó. El neoliberalismo está muerto. Si este es Martin Wolf, el famoso editor del Financial Times, y la inseguridad justamente de este laissez-faire del capitalismo que ha generado para la mayoría, que tienen pocas cosas, son incapaces de asegurar o de protegerse ante todos estos eventos, etcétera, etcétera. Solamente la autocracia, plutocracia o alguna combinación de ambas es probable que prospere en una economía que genera tal inseguridad. Y a una gente que muestra tal indiferencia. Y ahí es donde estamos. O, como se dijo en Sao Paulo, la creciente desigualdad, oligarquía, la privatización de la riqueza, los espacios sociales, la disminución de la clase media, la gentificación de las ciudades, el patrimonialismo, clientelismo, corrupción. Más que ver esto como aberraciones, debiéramos entenderlas como la nueva normalidad de la política. Entonces, no sorprende, dado el colapso de todo eso, no sorprende que tengamos todo este crecimiento, la nueva economía, la gente que intenta repensar la economía. Y esto es una bastante famosa, de hecho, Kate Raworth, con esta economía en forma de dona, que habla sobre los cimientos sociales, la parte interna de esta rosquilla, que básicamente son los cimientos de una sociedad decente, los ODS. Y justamente que tenemos el techo ideológico. Entonces, tenemos aquí como la economía. O sea, sacamos la economía únicamente de los empleos y el crecimiento, y tenemos los objetivos de desarrollo sustentable. Y hay que tener en cuenta que no se menciona la cultura en esos objetivos, como ya sabemos. ¿Y por qué no se menciona? Es una historia bastante interesante, pero es otra conversación. Sin embargo, también el Estado tiene un nuevo rol, por supuesto, en el neoliberalismo. El Estado es algo malo, a menos que haya violencia. Pero no había un rol. Ahora, en cambio, hay un nuevo rol. Tenemos estos nuevos tratos ecológicos, tenemos esta inversión estatal directa en la transición verde, etcétera. La ley de reducción de la inflación de Biden. Y el Estado ha empezado a invertir directamente, en cierta forma. Ya no esperamos que el mercado lo haga. Tiene que ser inversión estatal, porque el mercado claramente falló en eso. Así que volvimos a la declaración final. Estos son los desafíos que enfrenta la cultura. ¿Cómo diantres la cultura va a enfrentar todos estos desafíos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay dos caminos para esto. Primero, la cultura. Que la cultura sea un objetivo de desarrollo sustentable. Hay una campaña importante de sentido. Y el otro es que la cultura es un bien global público. ¿Qué significa eso? Bienes públicos es un término más de economía, economía neoclásica, por lo demás. Y básicamente, cosas que el sector privado no puede proporcionar. Por ejemplo, hay un intento de decir, necesitamos bienes globales públicos con un valor positivo. No se trata que el mercado solamente haya fallado. Hacemos esto porque el sector privado no lo puede hacer. No, hay un beneficio positivo para proporcionar forma pública a ciertos bienes, estos bienes públicos, valor público. Y esto está empezando a surgir en una era post neoliberal, como estas nuevas tendencias también. Y ha vuelto a esto, efectivamente. Esta es la base de la cultura como un bien global público. O como un bien público. La ciudadanía social, donde todo el mundo puede compartir este patrimonio social y vivir como un ser civilizado de acuerdo a los estándares predominantes en la sociedad. O, artículo 27, todos tienen el derecho a participar libremente en la vida cultural de una comunidad, disfrutar de las artes y compartir el progreso científico, sus beneficios. Eso para mí es una definición perfectamente buena de las aspiraciones de la democracia cultural. La democratización de la cultura. Porque creo yo que llega a eso. Y voy a volver a este punto después. Así que esto es lo que creo yo. Bueno, así debería verse la cultura cuando hablamos de esto. Tenemos la salud, la educación, servicios sociales, infraestructura esencial y la cultura. Es decir, es así de simple. ¿Cierto? Ese es su valor. El valor público. No hay que medirlo. Ahí es donde debiera estar como un bien público. Así es como debiéramos pensar la cultura, no como una industria por lo demás. Sin embargo, estupendo. Devolvamos la cultura a su rol público. Hagamos la parte de los cimientos sociales. Pero lo estamos haciendo tras 40 años de un proyecto neoliberal. Lo estamos haciendo después de este proyecto neoliberal que intentó destruir la política masiva, las organizaciones masivas, destruir los sindicatos, la organización y la sociedad civil. Así que es algo político. Llevar los sistemas sociales hacia la privatización, la subcontratación, etc. Convertir todo en un comodity. Entonces, nosotros somos responsables de los riesgos sociales. Y lo que tenemos aquí es un vacío democrático entre el Estado y el público. La gente. Es un vacío tremendo. Y estoy usando la frase de Peter Mas, el vacío. Tenemos un poder creciente del Estado, como ya sabemos, pero una autoridad decreciente. Y lo hemos visto en varias formas. Tenemos este aumento tremendo en la desigualdad, pero también tenemos un gran aumento de la precariedad. Y en cierta forma se generaliza en una inseguridad ontológica. Ahora, como diablos, vamos a tomar a la cultura como parte de los cimientos sociales en ese contexto. Y yo creo que es realmente difícil. Yo intento hacerlo utilizando este grupo. Y creo que... ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, bien. Ok. Creo que puedo. Así que he estado intentando utilizar este concepto que se ha tomado de aquí. Que es un intento de repensar la economía. Donde rechazamos el crecimiento basado en el PIB. Nos enfocamos en los cimientos de la sociedad, las bases. Y cuáles son las bases de una vida decente. La descomodificación de los servicios, reparar la infraestructura social. Y yo digo que la cultura tiene que encontrar un lugar en esa agenda política. Y vemos distintas zonas de la economía. Y no voy a ver esto tan en detalle, pero hay una comunidad interesante. Está la infraestructura, las comunicaciones, transporte, etcétera. Servicios, salud, educación, servicios sociales. Y también la economía del día a día. La economía de pequeña escala en nuestras ciudades, comunidades. ¿Qué hace a estas comunidades realmente? Y tenemos esta economía transaccional. Y no hablo a nivel cultural, hablo a nivel general. Y tenemos esta economía transaccional. Ahora bien, la gente, el desarrollo económico, incluyendo las industrias creativas, se enfocan solo en el transaccional. Eso es lo potente. Eso es el crecimiento. Pero empíricamente no lo es. Y no voy a intentar explicar eso, pero el empleo, los servicios, infraestructura y pequeñas empresas, es entre el 60 y 70 por ciento, creo. No sé en Latinoamérica, pero estas son cifras europeas. Sí, sirven en Australia también. Entonces, 60 o 70 por ciento de todo el trabajo no está en esta economía transaccional. Entonces, el desarrollo económico, debiera empezar a ver la infraestructura y ver las bases de la sociedad, no algo transaccional idealizado. Intento hacer esto, y esto sí que no lo va a leer nadie, pero intento mapear la cultura en estas zonas, donde estos crecimientos fundacionales, la fibra óptica, por ejemplo, en todas las distintas partes, de la economía diaria y lo transaccional. Muy brevemente, yo sé que no lo pueden ver, pero la estrategia de la industria creativa dice que todo tiene que ir en esa dirección. Tenemos que escalar las cosas, tenemos que hacer que las cosas se paguen solas, tenemos que ser más rentables. Y lo ideal es que todo sea un gran negocio. Y yo digo, la política cultural puede querer ir en la otra dirección. Dejar de ser un commodity, romper con lo transaccional. Y me voy a saltar eso, vamos a saltarnos hasta el final. Entonces, iba a hablar en gran medida sobre cómo apoyamos la infraestructura social y cultural. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar, porque si bien no va a ser, o si bien estamos en esta realineación de partes de la política pública, va a ser muy difícil hacer esto. Entonces, he hablado mucho sobre la creación de una infraestructura social, de una infraestructura cultural, algo realmente básico. Pero quiero pasar al último punto, que es que tenemos que confrontar este nivel transaccional. Tenemos que enfrentar este aspecto tan comercializado de nuestras vidas, a lo que se estaba aludiendo antes. Porque estas grandes corporaciones globales, como ya sabemos, no es algo del mercado, sino que se trata de monopolios. Se trata del control de la propiedad intelectual y sus derechos en varios niveles. No se trata solo de la propiedad, por ejemplo, de Mickey Mouse, sino que de la propiedad del software, de algoritmos, de toda clase de cosas, de la cadena global de suministro, que está llena de propiedades intelectuales. Y esto es un modelo tripartita. Hay una oficina central, por ejemplo, en Nueva York, Londres. Tenemos todas estas áreas intermedias subcontratadas. Y luego tenemos estas áreas inferiores precarias, algunas en Corea del Sur, Indonesia, qué sé yo. Y tenemos esta posición donde la gente está hablando sobre el neofeudalismo, un regreso a una sociedad feudal. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero el hecho de que la gente use este término, es decir, que ya no estamos en el capitalismo, sino que en el neofeudalismo, es bastante preocupante. Así que estamos en esta posición ahora, donde en un nivel global, las decisiones de invertir en la cultura, en nuestra cultura, la toman unos pocos dueños del capital. Y esto se ha dudado en otras áreas, en términos de la inversión directa. Pero, y ahora, por ejemplo, depende de Mark Zuckerberg, de las grandes corporaciones, es decir, ¿quién se debiera invertir en términos de cultura? Y necesitamos una nueva política global cultural, un nuevo orden de comunicaciones. Y necesitamos volver a ese momento, en 1982, empezar a pensar en quién es dueño de la información y comunicaciones, de esta infraestructura. Necesitamos dos tipos de convenciones, necesitamos reiniciar estas convenciones. Y necesitamos reconstruir la solidaridad global. Y que justamente haya un nuevo impulso para la inversión en la cultura a nivel global. Así que, eso es bastante complejo. Pero aquí voy a concluir hablando sobre qué viene ahora. Esta es nuestra agenda en común. Naciones Unidas, promovida justamente por su director general, quien dice que necesitamos reiniciar a las Naciones Unidas. Necesitamos rearmar un acuerdo global entre todos los distintos usuarios. Y la cultura, por supuesto, en ese documento, un documento muy fuerte por lo demás, la cultura está totalmente ausente. No me sorprende. Y justamente nuestro camino hacia el futuro, que se va a hacer en el 2024, va a ser el principal movimiento de las Naciones Unidas en la siguiente década. Nuevamente, la cultura está completamente ausente de esto. Y vuelve a mi primer punto, que estábamos hablando de la cultura. Estamos hablando de estas grandes afirmaciones de la cultura, pero cuando llegamos al nivel de políticas, a nadie le importa. De hecho, no estamos ni siquiera en la mesa. Somos irrelevantes. ¿Y cómo hacemos que la cultura vuelva a estar ahí? Estamos intentando trabajar en esto. Tenemos todas estas distintas políticas. Son generaciones futuras, plataformas de emergencia, participación juvenil, más allá del PIB. Todos son políticas, reportes de políticas bastante breves. Tenemos Naciones Unidas utilizando la siguiente iteración de este desarrollo sostenible. La cultura no está ahí. Y hay algunas personas que al menos estamos intentando justamente que la cultura vuelva a estar ahí. Pero para hacer eso tenemos que saber cuál es el propósito de las artes y la cultura. Y eso es lo que nos falta, creo yo. Y ¿cuál es el propósito del arte y la cultura? No es. Es decir, la democracia cultural no es la respuesta a esta pregunta. La democracia cultural simplemente es una parte de esta respuesta. Tenemos que preguntarnos cuál es el propósito social de las artes y la cultura. La democracia cultural, lo hemos escuchado mucho estos días, es algo muy de un individuo múltiple, complejo, social. Y sin demos no hay democracia. Y la democracia cultural, que básicamente se busca como un grupo de individuos soberanos, todos con sus propias identidades, eso es justamente la forma de avanzar democráticamente, creo yo, va a ser un desastre. Creo yo que la izquierda cultural progresiva está abandonando su propia idea, su propio entendimiento de su misión. Tenemos que volver, y de hecho, no podemos abandonar nuestra política de identidad, que es básicamente la gran parte de lo que se basa en la identidad cultural. No podemos abandonar la política identitaria a una sociedad que ya está simplemente descomponiéndose su dimensión individual. Está simplemente queriendo apagar un incendio con benzina. Entonces, la cultura es lo que conecta a las generaciones pasadas y futuras. Tenemos que reconocer eso. Pero la cultura necesita autoridad. Y esto es realmente terrible, pero creo que fue Alan Bloom o alguien así que dijo esto. Pero la cultura requiere autoridad. De otra forma, no es una cultura. Simplemente es un montón de gente pensando y requiere autoridad. Y una autoridad no es lo mismo que el poder. A menos que la gente acepte la autoridad, es decir, que sea legítima, porque si no no es autoridad, es simple poder. Tenemos que reconocer eso. Y ahora bien, ¿quién habla al respecto? ¿Cómo es que argumentamos y dialogamos? ¿Quién dice qué? Esa es la pregunta de la democracia cultural. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Quién está en esa conversación? Pero en cierto punto hay que hacer juicios y hay que aceptar la autoridad. Y sin eso, simplemente estamos en un caos. Así que tenemos que hacer juicios de valor. Y eso creo yo. El tema de cómo hacemos eso. ¿Quién está en esta conversación? Esa es la democracia cultural. Y finalmente, yo diría, tenemos que decir algo básico, que es el arte y la cultura. Básicamente se tratan de símbolos, metáforas, narrativas, a partir de las cuales podemos imaginar el futuro. Y mi gran afirmación sería que si la cultura no se involucra en las políticas de futuro, en nivel de Naciones Unidas o similares, si la política, la cultura, perdón, no está ahí, esa transformación va a fallar. Y eso es lo que tenemos que dejar muy en claro, nuestra importancia en eso. Y tener nuestros propios argumentos sobre qué es la democratización cultural versus la democracia cultural, quién está, quién está fuera. Tener esas discusiones es importante, sí. Pero si nos quedamos pegados en eso, vamos a desaparecer de las políticas. Así que tenemos que ser muy claros. Y estos son los temas, dos diapositivas. Hay dos cosas. Y aquí tenemos a Brian Eno, esa es otra historia. Y ahora, tenemos esta idea de la cultura, empiezo a procesarla como un enriquecimiento, un ritual, es un conjunto de rituales colectivos. Y lo más importante es que hemos estado juntos, y no solo significa los artistas, significa todos, significa todas las personas en la comunidad, todos, que hemos estado generando toda esta tremenda conversación que llamamos cultura. Y que de alguna forma nos mantiene coherentes y juntos. Y es esa coherencia lo que nos mantiene coherentes, valga la redundancia, que es absolutamente crucial en este momento. Y esta es una declaración de un legislador de muy alto nivel en Holanda. Y ha estado ahí, de hecho, ha estado en estos equipos. Y él me dijo, hey, la cultura no está ahí en estas conversaciones, en estos grandes foros globales, en estos grandes foros nacionales, cuando se habla de problemas importantes, la cultura no existe. Y en estas distintas agendas y problemas, no hay lugar o narrativa claras en términos de cultura. En el sentido de crear y celebrar las formas colectivas del imaginario, comunicación o perspectivas. Tenemos que tener una esfera cultural rica en sí misma para que la cultura siquiera esté en estas agendas. Entonces, ¿por qué no empezamos a desarrollar esta narrativa? Y en medio de esta crisis en la que nos encontramos, necesitamos una resurrección de la esfera cultural. Y la falta de ella ha sido un gran error, porque genera una desconfianza en el futuro y una falta de imaginación colectiva. Y para mí, esa es nuestra tarea. Es lo que tenemos que hacer, plantar ese rol de la cultura. Y simplemente para cerrarnos en esta crítica. Ah, sí, votamos estatuas. Genial, las votamos. ¿Y luego qué? ¿Qué vamos a construir? Y esa es la pregunta que realmente hay que hacer. Porque en este momento no estamos haciendo esta segunda pregunta. Somos muy buenos tirando estatuas. Las tiramos todo el día. ¿Y qué construimos después? Gracias. Thank you very much, Justin. Bueno, es difícil generar una reflexión después de estas dos exposiciones. Creo que, en general, cuando los escuché a los dos, se me venían un poco como las ideas, como volvimos un poco a la industria cultural de Adorno y Horkheimer, en cierto sentido. Como que uno ha ido leyendo que esa idea de la industria cultural como megaestructuras corporativas que generan como una suerte de homogenización cultural, etcétera, había sido superada, en cierto sentido, por esta idea de la industria creativa como una industria muy dispersa, que eran pequeños emprendedores, pequeñas empresas, donde primaba esta idea como de la libertad creativa, también de la flexibilidad laboral, etcétera. Y un poco habíamos como ido dejando atrás las megaindustrias, las multinacionales, la crisis de las discográficas, por ejemplo, en los años 90. Y claro, como que nos habíamos uberizado en el mundo cultural, a través de esta precarización laboral también y todo. Pero claro, los escucho a ustedes hablar y digo, no, quizás la industria cultural de Adorno y Horkheimer todavía está ahí, con nuevas formas, con nuevas estructuras, mucho más globales, mucho más internacionales, que todavía siguen definiendo nuestros gustos, nuestros contenidos, etcétera. Creo que ambas cosas quizás conviven, ¿no? Hoy día, por supuesto, hay una resistencia también, muchas veces desde las comunidades, desde los agentes culturales, que van creando también sus propias iniciativas, sus propias formas de economía, muchas veces, incluso, ¿no? Tenemos experiencias acá en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, Brasil, Uruguay, donde también estas otras economías van también generando, cierto, van rasgando un poco, ¿no?, estas estructuras. Pero bueno, sí, me hago muchas preguntas como también, por ejemplo, ¿qué tanta incidencia tiene la UNESCO realmente en las políticas nacionales? ¿No? ¿O hasta qué punto? Claro, porque si el orden mundial no está escuchando la UNESCO, creo que muchas veces tampoco los países la escuchan realmente, ¿no? Pero bueno, son reflexiones que me hago, pero voy a leer las preguntas porque hay muchas. Así que, ah, muchas gracias. Estas son para ti. Estas son para ti, Rosario. Ya, partamos por Rosario, que fue la que primero expuso. ¿Qué tan diferente es el sesgo humano de los creadores de algoritmos versus el sesgo de programadores y críticos culturales? Si los algoritmos están basados en preferencias personales, ¿no es más democrático? ¿No es menos vertical que decir qué debemos ver? ¿Qué tan bien leen los programadores y críticos culturales las pertenencias y gustos de la población? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Todo depende de qué sistema de valores y de legitimación de la cultura queremos establecer. Si nosotros nos quedamos con preferencias individuales, apostamos todo a cómo se socializa esa persona, a su proceso educativo, a sus amigos, a su familia, a cómo la persona va generando sus primeras experiencias culturales. Si queremos ampliar la mirada, porque esas miradas no son tampoco, digamos, puras, sino que están atravesadas por otros medios de comunicación, por otras referencias. Si queremos ampliar la mirada, allí está el papel de los viejos y nuevos intermediarios culturales a los que se refería Bourdieu o Featherstone. Bueno, ¿qué rol tienen esos intermediarios culturales hoy? ¿Vale la pena seguir teniendo intermediarios culturales? Bueno, yo creo que esa es la pregunta para el sector cultural. O apostamos al individuo y a sus orígenes, pero ¿en qué medida podemos ampliar nuestra mirada cultural, cambiar, tomar riesgos, ver algo diferente? Si no tenemos especialistas, si solo basamos nuestro gusto en una máquina que nos va a estar, digamos, reforzando siempre lo que ya vimos. Siempre vamos a estar, si nosotros mirábamos comedias, vamos a seguir mirando comedias. Si nos interesaba el mundo de las series perversas, apocalípticas, el estilo de la etiqueta que pone ahora Netflix, que son etiquetas más emocionales, además, y hay una tendencia, digamos, a una mirada más dark también del mundo, vamos a ir siempre, digamos, en ese camino. No podemos tomar otro tipo de apuestas y no hay nadie que sopece eso. Bueno, el mundo cultural está ordenado tradicionalmente con intermediarios y yo creo que tienen un lugar y que ese lugar también es importante para la democratización de la cultura, para la diversidad cultural, para arriesgarnos. Yo creo que la palabra riesgo, el riesgo es algo muy importante en cultura, porque si no, el conformismo es anticultural. Entonces, creo que ahí hay un lugar importante a pensar. Bueno, otra pregunta es que tiene que ver también con lo que estábamos conversando, que es cómo involucrar a los profesionales y expertos del área en la generación de estos algoritmos no tan mainstream, y teniendo en cuenta también que el arte busca incomodar, elevar el pensamiento crítico y estético. ¿Qué estrategias se podrían seguir para introducir? Ah, sí, también agradezco la pregunta porque yo lo mencioné muy lateralmente, pero me parece muy importante, me parece central pensar que estos actores, nuestros intermediarios culturales, los del arte y la cultura, puedan empezar a tener un lugar en estas industrias creativas. Porque esto sería una posibilidad de pensar no solo con criterios de mercado, porque además pensemos que estos algoritmos no son objetivos, además, solo en base a nuestro gusto, sino que cada vez más están sesgados por la promoción de los intereses de estas empresas. Por ejemplo, en el caso de Netflix, desde que Netflix coloca los Netflix Originals, o sea, desde que empieza a ser productor y no solo distribuidor de cine, cuando empieza a producir sus propias series y películas, empieza a orientar nuestro gusto en base a sus intereses, a sus originals. Entonces, allí ya, si había alguna promesa de objetividad del algoritmo, muere. Entonces, nuestra perspectiva de aquellos que intermedian, de los críticos, de gente vinculada al arte y la cultura dentro de la conformación de los algoritmos, creo que enriquecería la mirada o habría una posibilidad. Tú podés optar por aquel gusto, aquella preferencia, aquel contenido que responde a tus intereses previos y que es el 100% de tu gusto, según la máquina, o podés también orientarte a lo que un crítico dice que podría ser interesante para ti. Yo creo que eso ampliaría y que sería un aporte también en las industrias creativas, hacia otro lugar. Afectaría los intereses de las empresas, claramente. Muchas gracias, Rosario. Esa, sí. Puedo simplemente... No, por favor, no se va a ser confusante. Simplemente quería decir que creo que hay dos rutas, caminos simples. Romper estos monopolios, romperlos todos. Y socializar las redes sociales. Es decir, es fácil decirlo, pero las redes sociales deberían socializarse. Deberían basarse en la autoridad pública. ¿Cómo se hace a nivel global? Es algo que justamente debería manejar el sector público. Tiene que ser un sector público democrático, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa porque hemos entregado... Es decir, la gente habla sobre la mayor revolución tecnológica desde Gotenberg. Hemos entregado eso a un montón de sociópatas en California. Eso, ¿cómo nos dejamos hacer eso? Ese es el problema. Ok, gracias, Rosario. Ahora voy a leer las preguntas para ti. Así que, tengo una pregunta que estaba diciendo que no puedo decepcionar. Creo que tenemos una diferencia en el entendimiento de la democracia cultural que yo veo como algo que constituye. Se constituye las demos como el inocuo. Y que tanto también son clave para lo interesante ante este neofeudalismo que sigues teniendo esta fe en ciertas instituciones. Aún viéndonos enfrentados a esto. Bueno, claro, ese es el problema. Nadie tiene fe en las instituciones. Ya nadie la tiene. Por eso estamos donde estamos. Pero también, nadie tiene fe en la transformación colectiva. Cualquiera sea el proyecto político. Por ejemplo, lo que dije de votar las estatuas. Eso está ahí. Porque no tenemos un proyecto político más grande, por así decirlo. Estamos saliendo de una década y media de tremendas protestas desde Túnez, la Plaza de Maiden, Hong Kong, Egipto, Grecia. Obviamente aquí en Chile, en Brasil. Protestas masivas en todo el mundo. Más grande de lo que hemos visto en muchos, muchos años. Y su resultado político ha sido cero. Entonces, ¿y qué dice eso sobre nuestro sentido de organización política? Entonces, necesitamos fe en las instituciones. No una institución en particular, sino que la institución de un Estado democrático basado en valores musculares racionales. Necesitamos eso. Si no, bueno, simplemente nos volvemos pequeños, neofeudales, qué sé yo. Y eso puede ser difícil. Porque sabemos, hemos tenido dos décadas de críticas bastante bien fundadas por lo demás. Del patriarcado, el colonialismo, racismo, eurocentrismo, todo ese tipo de cosas. Y claro que son absolutamente válidas, pero no a expensas de acabar con las instituciones sobre cuyas bases hemos llegado a esas críticas del patriarcado, neofeudalismo, etcétera. Y gran parte de este discurso, no todo, pero gran parte de este discurso de la democracia cultural es puramente una crítica hecha por un sector justamente de la clase profesional, justamente de la población. No hay protestas masivas que estén exigiendo una democracia cultural. No están ahí. No están. Y tenemos que, somos muy claros en ese sentido, somos parte de la crisis política y tenemos que hacer lo posible para superar eso, ya sea dar una visión transformadora, reforzar las ideas del colectivo, es decir, de forma tan democrática, fluida y abierta como podamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, Justin, respecto de la declaración de la UNESCO sobre la cultura como un bien público, un bien público global, ¿qué piensas sobre otras posibilidades de la cultura como un bien común? Ah, buena pregunta. Sí, yo creo que ambos. Muchas personas dicen bienes públicos de arriba hacia abajo deberíamos tener bienes comunes, y la cultura especialmente, pero también la educación, por ejemplo, es un bien común. Necesitamos ambos. Pero a nivel global necesitamos bienes públicos. Y uno de estos sería la regulación de los monopolios de las redes sociales, de la inteligencia artificial, por ejemplo. Es un desastre esperando ocurrir, por lo demás. Pero necesitamos justamente bienes comunes, de igual forma. Pero no voy a meterme demasiado en ese tema. Ok, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. El almuerzo, después tenemos más paneles en la tarde, ya para ir cerrando nuestra última jornada. Un aplauso, por favor, a nuestros panelistas. Muchas gracias a todos. Gracias.